Comenzamos la obra de gas acá en Loteo Nehuen, en Paso Córdoba. Una obra que va a traer más beneficios, mejor calidad de vida a los vecinos del barrio y que la verdad nos llena de alegría. Muchos vecinos se están acercando, están viendo que las máquinas están trabajando y nos llena de alegría saber que el invierno que viene va a ser un invierno completamente distinto. Un invierno cálido, un invierno en una zona muy fría de General Roca por la cercanía con el río y va a ser un invierno completamente distinto para los vecinos. En Roca no paramos, seguimos en acción. Gracias por ver el video.